¡Vamos a ver! ¡Estamos en Borreos! ¡Empieza la fiesta! ¡Piedra! ¡Ay! ¡Piedra! ¡Qué guapada! ¡Piedra! ¡Yep! 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 ¡Pues nave! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!